Música Hace unas semanas conocíamos dos casos alarmantes que han ocurrido en centros privados en Araba donde no se seguían los planes de contingencia, donde se ataba a las personas mayores y donde había empleadas diagnosticadas de COVID que seguían trabajando. Sabemos que esto no es una situación generalizada pero tampoco es una excepción porque la situación en las viviendas comunitarias privadas y en las residencias privadas es alarmante. Por ello esta semana llevábamos una moción a las juntas generales donde instábamos a la diputación a que cuando hubiese casos importantes de COVID en los centros privados la diputación ejerciese el control de estos centros. Preocupantemente el PNV, el PSI y el PP votaron en contra. Parece que se les olvida que estas residencias privadas reciben dinero público, parece que se les olvida que se necesita un mayor control cuando hay contagios dentro de estos centros, parece que se les olvida que 70% de las plazas de cuidados a personas mayores en Araba son privadas y parece que se les olvida que llevan 20 años sin la creación de una plaza pública en nuestro territorio. La diputación no puede mirar hacia otro lado y no puede seguir financiando ni cuidados precarizados ni condiciones laborales inhumanas. Llevan muchas décadas sin la creación de plazas públicas y además este año sabíamos que se van a destruir 139 plazas públicas en la residencia San Prudencio. Si la pandemia no ha abierto los ojos al gobierno foral, nosotras lo seguiremos haciendo allá donde podamos.